Hola, tengo algo en la cara. Listo. Hola chicos y chicas, me acabo de dar cuenta de que estamos a la mitad de los 500 subs, entonces se me ocurrió algo xdxd. Cuando lleguemos a los 500 subs, yo voy a poner dos integrantes a la familia de BamBan y Jumbojos, y necesito su ayuda. Necesito dos nombres para dos nuevas hijas de BamBan y Jumbo. Obviamente le voy a mostrar los ganadores de los nombres cuando lleguemos a los 500 subs. Y bueno, no sé cu más decir xdxd, sin más cu decir adiós.